... Ulmán me ofreció la solución que yo estaba buscando es que no es fácil, y lo que queríamos buscar es poder aumentar la productividad, es decir, que con el mismo personal nosotros podamos, ahora mismo hemos triplicado la producción. No solo es la producción que yo tengo aquí, es la producción que yo estoy también teniendo en campo. Es decir, antes de gastarme un 30% más de producto, ¿qué es lo que se me iba? Porque el ser humano es el ser humano, o sea, llega un momento, pero cuando estás pasando miles y miles de bolsas, llega un momento en que ya te fijas para lo que estás pesando. Entonces ahí a lo mejor nosotros perdíamos un 30, un 30 y algo por ciento de producto. Ahora mismo está en un 4%. ¡Suscríbete al canal! Hola, mi nombre es Iván Pettencourt, soy presidente de Fincafé Tengala.